¿Cómo se encajonea la legislatura? Bueno, una ley se aprueba en comisión, lo firman los diputados. En este caso era una reforma, un artículo de la vieja ordenanza de cementerios, donde se ponía expresamente que la pertinencia de los ritos de la comunidad boliviana no dice de los pueblos originarios, en realidad la redacción que se le puso al final y que se permitía. Porque la ordenanza habla de libertad de culto, pero al final no hay libertad de culto, de cultos en los católicos porque ni siquiera los judíos pudieron tener su cementerio en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo se encajonea? Cuando se publica para ser tratado en el recinto, un diputado lo observa. En este caso el diputado Patricio Estefano lo observó con consideraciones bastante discriminativas. Entonces, ¿qué sucede? Que las leyes se votan como si fueran ómnibus en la legislatura. Se levanta la mano y dicen, se votan los despachos tanto, tanto, tanto. Se levanta la mano y se vota. Cuando tienen una observación hay que tratarlas en particular. Y bueno, nunca tienen tiempo y no se discute y no se trata. Hace un año que esta ley está así. Y lo peor es que si no se trata de fin de año, pasa chivo. Así que los que puedan acercarse al diputado Estefano para hablar de la importancia que tiene esta ley, sería bueno que lo hicieran. Bien, deseamos que esta Buenos Aires boliviana hace un aporte a la profundización del conocimiento de nuestros hermanos bolivianos y también un aporte para la comprensión de esta Buenos Aires del siglo XXI. Les quiero comentar que una vez que concluya esta presentación, por supuesto que cada uno de ustedes va a poder retirar un ejemplar del libro. Vamos a compartir ahora también algunas reflexiones de la licenciada Liliana Varela, que es la directora general de Patrimonio y del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Liliana. Bueno, lo mío sí seguro que va a ser apenas una reflexión. Leticia hizo un recorrido sobre todos los temas que este libro ha traído. Lo primero que hay que hacer, además de celebrar su aparición, es leerlo. Y lo segundo, empezar a comparar algunas de las cosas que allí se dicen con nuestra vida cotidiana. Acostumbrada como estoy a trabajar con la memoria de la gente, he trabajado con memoria de gente de origen boliviano y descendientes de bolivianos. Y realmente mucha de la discriminación de la que aquí se ha hablado...